La nariz tiene un aspecto estupendo, Dr. Steinman. Doctor, ¿sabes? Ahora que me fijo, no me había dado cuenta de lo mucho que le cuelga la piel de la brasa. Bisturí. Disculpe. Bisturí. Doctor, ¿no tiene cita para un lifting? Bueno, ya que estamos. Doctor, ¿deja el bisturí? Doctor, doctor, deje el bisturí. Llama al jefe de cirugía. Llama al jefe de cirugía ahora mismo. Doctor, doctor, deje de cirugía. Doctor, doctor, deje de cirugía. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me has cortado? ¡Por favor! Afrodita recorre estos pasillos, reluciente como un bisturí. Steinman me llama. Steinman, tengo lo que andas buscando. Tienes más que abrir los ojos. Y cuando la veo, me corta en un millar de hermosos trozos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La cartera anda algo vacía? En Surgical Savings, prepararemos encantados un plan de pago antes. ¿Quién es? ¿La enfermera? Yo soy el maldito, doctor. ¡Rajando! Enfermera, ayúdeme a encontrar a este paciente. Estoy cubierto de su porquería. ¡Qué asco! Será mejor que salgas. Solo quiero vendarte la suerte. ¿Hay alguien ahí? Parece que se ha venido abajo otro túnel. Bienvenido, Raptor. El botón de chatarra que más rápido crece del mundo. Gracias, señor F. No seas tortuga, señor. Es una pequeña. Es tu oportunidad de conseguir algo de Adam. No te acerques a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo. Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam. Lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso. ¿No? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas... cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. No, no, no. Gracias por ayudarme. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará clara. Ten paciencia. Ahora era bien, señor P. Tenenbaum te está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres niñas, pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras, no dejes de coger un nuevo plásmido o dos. Si no salen demasiado caros, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira las flores que estamos cultivando. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se arrastra por ti? ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos echando el cierre a todas las batisferas hasta nuevo aviso. Ryan nos ha hecho instalar algún tipo de dispositivo genético en esos trastos para que solamente él y sus hombres de confianza puedan usarlas sin autorización expresa. Los chicos me han informado de que las llaves son muy poco fiables. Hermanas, primos, cualquiera que sea genéticamente similar puede ir y venir a su antoño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué problema tienes, Mary? Parece que te acaban de dar muy malas noticias.